¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Estamos en tope con la copia de otro vídeo más el mismo día de navidades voy a grabar dos vídeos para tener dos vídeos en el canal y hacerme la del partner y ser el próximo Willy Vegetta bueno, es que me voy a comentar, señores ¿os acordáis del unboxing navideño que hice? no lo habéis visto aún, pues señores, lo dejaré por pantalla pero me trajeron esta preciosidad, señores, que ya le he puesto ahí una mesilla y todo, y por cierto es de la época de un nuevo setup que tengo muchas nuevas cosas la cosa es que no podía dejar mi canal sin subir el vídeo que vais a ver a continuación o sea, es que me voy a bajar me voy a bajar los calzoncillos ¡Ojo, eh! ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Es que le tengo que dar! ¡A ver! ¡He encendido mi Xbox canal, el rabo! ¡Mirad que grabar este vídeo, tío! ¡Mucho ojo, mucho ojo! que para ti es que aún no habéis visto el unboxing te va a ser una sorpresa, pero me compré la edición que venía con el FIFA 16 pero es que lo peor de todo es que para poder empezar a jugar a mi consola, ¡ojo! FIFA 16, lo tengo que canjear y esperar a que se descargue el puto juego para poder jugar a FIFA 16 ¡De puta madre! ¡XBone Lite Gold! ¡Tres meses! ¡Tengo que canjear el puto código para poder jugar online! ¡Muy bien! ¡Ea, antes! ¡Tengo que meter el puto código para poder jugar a los juegos de EA lo más rápido posible! ¡14 días gratis que me regaló el Xbox! ¡Tengo que meter! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ojo! ¡Ojo, mi ojo! ¡Mi ojo, mi ojo! ¡Ala, ala, ala! ¡Vale, vale, vale! ¡Mi bando, mi bando, mi bando! ¡Apera, a ver! ¡Uuuh! ¿Qué dices? ¡Pulsa A! ¡Pulsa A! ¡Hi! ¡No, no, no! ¡Hi no! ¡Españolo! ¿Cuál es la tuya? ¡Mi polla con perdura! ¡Uuuh! 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 ¡Tantante, uuuh! ¡Este vídeo es muy pedoso, entonces! A ver, chicos, o sea... Os voy a comentar un poquito Lo que pasa con New Year Y con toda esta mierda De los juegos digitales A ver, yo no tengo ningún problema Contra los juegos digitales Voy a poner por cierto la pantalla así Para poder verme Yo no tengo ningún problema Contra los juegos digitales, ¿vale? Pero me parece una soberana Control de los creadores de espacio O sea, no me jodas A estas consolas Les meten Ahora mismo yo tengo la consola De 500 GB Que no sé si lo veis ahí Y si no lo veis Pues oye, os vais al puto unboxing de Navidad Que os lo voy a dejar al principio Por pantalla y pista La cosa es que las Las ponen a 500 GB A un terabyte La de un terabyte Puesta como 100 euros más Que la de 500 GB La cosa es que Yo los juegos Los quiero así, mira Así, mira Como los he tenido En toda la puta vida, tío En disco, macho Que tengo el FIFA 12 Battlefield 3 Star Trek 3 Tomb Raider GTA 5 Bueno, de todos los juegos Incluso de Playstation 3 Pero es que no sé Que os ha dado ahora Eh, con malditas consolas De mierda De coger Y poner los putos juegos digitales No tengo nada Contra los juegos digitales Pero ya lo han dicho Muchos youtubers Que es que coge Y si por ejemplo Xbox se cae Que es lo que me espero Estas navidades Porque ya lo han dicho Boyos de hackings Entre comillas Que van a tirarlo No puedo ni descargar Ni jugar O sea que hoy Día cuando tendría que estar Con mi familia Tengo que poder descargar Todos los putos juegos Que tengo digitales Para que vaya toda hostia Porque si no No voy a poder jugar En mi puta vida Y ojo Que si lo tienes digital En tu consola Según me han dicho Aún no lo he comprobado No vas a poder jugar Si es que han caído Los servidores ¿Por qué? Porque no comprueba Que tienes iniciada la sesión ¡Uh! Muy bien, eh Xbox Muy bien Si es que a esto me refería Si es que no se puede jugar Estas consolas, tío Una puta actualización Y si no la actualizo No puedo acender la consola Me pones O actualizar O apagar Y si no tengo internet Si vivo en un pueblo abandonado En casa Sergestal Que no puedo jugar A mi consola ¡Ojo! Aplicando actualización Primo Eres una mierda Eres una puta mierda Eres una mierda Eres una puta mierda ¿Vale? Suas 200 pavos Y tardas 3 horas en actualizar Me cago en tu madre Xbox Luego que si no subo vídeo Que si no subo vídeo Si es que se está subiendo Me cago en la puta ¿Cómo que tardas casi una hora? ¿Y no voy a poder jugar a mi consola? ¡Me cago en Microsoft! Es incomprensible, gente Es incomprensible O sea Son las 3 y 11 de la tarde Y aún no he podido disfrutar De mi regalo de Navidad ¿Por qué? Por esto, chicos Por esto Lo primero Me quedan 271 GB de espacio O sea De 500 GB Los cojones Tenía 300 y pico Actualización de Call of Duty El TIF que está gratis Hasta el 5 de enero Luego Nada que tengo que también lo tengo Que si FIFA 16 No sé cuántas leyendas Que si FIFA... En fin Llevo 2 horas Y mi perro se acaba de tirar un pelo Y yo me cago en un muerto Tequi Y eso Espero que... Algún día Arreglen todo esto Un saludo Y au